Bueno amigos de Mundo Maldini, se ha terminado la primera fase de la Champions, vaya viajes que hemos tenido, vaya partidazos que hemos tenido y ahora tenemos un tiempo para centrarnos en la Liga. Luego tenemos una Supercopa desde Arabia Saudí, que vais a tener vídeos que os van a molar desde Arabia Saudí, esa Supercopa de España, pero eso es en enero. Vamos a hablar de la Liga, tenemos el gran partido de la jornada, evidentemente el derbi madrileño. Yo voy a comentaros, es una Barça el domingo a las 4 de la tarde, también un gran partido porque el Barça ahora mismo está como está. O sea, es una Barça desde el Sadar, desde Pamplona y de ahí me iré a Barcelona porque muy temprano tengo que estar en Barcelona para el lunes por la mañana comentar la Champions, el sorteo de Champions y Europa League. Así que veré en el tren, en el tren, lo tengo todo pensado, el derbi madrileño y tendréis vídeo también. O sea, es una Barça y el derbi madrileño. Vamos a analizar todos los partidos, venga. Bueno, me voy a extender un poquito más, lógicamente, en el derbi madrileño. No voy a hacer un vídeo solo del partido, si no quiero hablar de todos aquí. Así que vamos con la jornada. Mallorca-Celta, que se juega esta misma noche, sin Yago Aspas, que ya sabéis que está, además de lesionado, sancionado. Así que no vamos a tener a Yago Aspas hoy. Ante este Mallorca, que viene de ganar en el Metropolitano, que está creciendo con Cubo, por ejemplo, que es un jugador que... Es un equipo que cuando llega al ataque tiene peligro arriba. Partido muy complicado este para protestar. Ya empezamos, Adri. Es que de verdad, ¿eh? Tengo una idea, por cierto, con la lotería. ¿Has cogido la lotería de Navidad? Yo voy a coger once décimos del mismo número. Once, macho. Si toca, que toque, tío. Si te toca un décimo, tío, dices... Si te toca un décimo del gordo, dices... Te alegra, pero dices... Es que podría haber comprado más. Once décimos, tío, del mismo número. Si toca, que toque, joder. Pero bueno, que no va a tocar. Total, pero lo voy a comprar con Fe. Con Fe va a jugar el Mallorca ante el Getafe. Perdón, ante el Celta. Para mí, ligeramente favorito el Mallorca en este partido, pero bueno, yo apostaría por el Mallorca para este partido. Pero es verdad que el Celta tiene talento, está defendiendo mal, pero sin Aspas le va a costar mucho. Así que quizá favorito el Mallorca para mí. Vamos con el español Levante. El Levante que sigue sin ganar. Es una barbaridad la cantidad de partidos que lleva sin ganar. Creo que son 24, empalmando la temporada pasada. El otro ya llegó a una reunión. Quizá cambien de entrenador. De momento lo van a mantener. En el español no va a estar David López y no va a estar Oscar Gil. Dos jugadores importantes. Pensar que el Levante justo va a romper la racha ante el español. Pues todo es posible. Pero yo creo que el favorito para ganar el partido, o al menos el empate, pero el favorito es el español. El español tiene un buen equipo. Tiene un equipo bastante por encima de lo que mucha gente piensa y escucha. Así que para mí, favorito en español ante el Levante. Vamos con el Alavés-Getafe. Recupera a Duarte, el deportivo Alavés, que es muy importante para el juego aéreo. No va a estar Chimo Navarro. Y el Getafe, que poco a poco está empezando a salir de abajo. Sigue abajo, por supuesto. Pero bueno, ese empate era ante el Athletic Club. El equipo va mejorando. Partido, para mí, claro de empate, este Alavés-Getafe. Para mí, partido clarísimo de empate. Con un Getafe que se puede blindar bien. Con un Alavés que no está para tirar cohetes, ni mucho menos. Pero partido cerrado, seguramente de pocos goles. Y para mí, partido claro de empate. Ya sé que el empate es el resultado menos habitual. Pero es un resultado que a mí me parece bastante lógico en este partido. Así que, empate a la vez Getafe. Valencia-Elche. El Elche cambió de entrenador. Le ganó al Cádiz. No va a estar Gallá. No va a estar Paulista. Son dos jugadores importantes. Pero, lógicamente, un Valencia que no me está convenciendo, ni mucho menos, con Bordalás esta temporada. Empezó bien, ha ido un poquito a menos. No me está convenciendo el Valencia, lo digo sinceramente. Tampoco esperaba muchísimo más, lo dije, del Valencia. Algo mejor que la temporada pasada así, pero tampoco mucho más. En cualquier caso, yo creo que triunfo para el Valencia. Amigos de Mundo Maldini. Vamos con el Athletic Sevilla. Athletic Club de Bilbao Sevilla. No va a estar Yuri. No va a estar Vivian. Vamos a ver qué pasa con Muniain, que es duda. Y no va a estar Rakitic en el Sevilla. A ver, el Sevilla viene de un partido de un tremendo desgaste, de una gran decepción ante el Salburgo, de esa eliminación de la Champions, que le manda a Europa League, donde por cierto se va a jugar la final en su estadio, en el Sánchez Pizjuán. El partido es complicado. A mí el Athletic me gusta. A mí el Athletic me gusta. Yo sé que muchos hinchas del Athletic están enfadados con el equipo porque podría estar mejor, pero a mí me parece un equipo físicamente muy poderoso, que busca mucho a veces salir de vuelta, que presiona bien arriba. Yo creo que este partido al Sevilla le va a complicar bastante. El Sevilla tiene mucho nivel, lo ha demostrado muchas veces, pero no veo al Athletic perdiendo este partido, sinceramente. Sinceramente no lo veo. Quizá empate o triunfo local, pero yo para este partido confío en el Athletic, que al menos no lo pierda, aunque el Sevilla y el Bernabéu me gustó muchísimo. Te digo que voy un poquito rápido para centrarme un poquito más en el partido del derbi madrileño. Vamos con el Villarreal-Rayo. El Rayo en casa es el mejor equipo de la liga, con unas cifras espectaculares. Le gusta mucho jugar en campo rival también. Un equipo valiente, un equipo muy ordenado. Duda Coquelán en el Villarreal, que viene de un palizón tremendo ante el Atalanta, el partido que se acabó jugando el jueves, muy poco descanso, pero viene de ganar el partido y eso anímicamente es muy importante. Yo al Rayo creo que este partido puede rascar algo, sinceramente. Yo creo que el Rayo, tal y como está, estamos en la primera vuelta todavía y está muy cerca ya de conseguir la permanencia. Yo al Rayo le doy opciones de sacar al menos un empate ante este Villarreal muy cansado e incluso de dar el sorpresón y ganarlo el partido. Así que, ojo que aquí podemos tener el primer resultado sorprendente de la jornada en este Villarreal-Rayo. Vamos con los Asuna-Barça, que comentaré en Movistar, ya estaré en Pamplona, con el Pitu, con José Sánchez. No va a estar Memphis, lesionado, no va a estar Jordi Alba, lesionado, por supuesto no está Pedri, por supuesto el Kun Agüero, etc. Bred White, un Barça que cada vez está peor, cada vez está más en cuadro, que ahora se tiene que centrar ya exclusivamente en la liga para intentar acabar entre los cuatro primeros, que tiene que ser el objetivo, acabar cuarto del Barça. Es un objetivo pobre, pero es lo que hay para el Barça. Sensación que va a sufrir, es un equipo que defiende muy bien el área, Osasuna, defiende muy bien el área, en centros laterales, tampoco el Barça es muy bueno en eso, en centros laterales, pero defiende muy bien el área. Yo veo un partido bastante cerrado, con muchos problemas para el Barça. En cuanto le meta mucha intensidad el Osasuna al partido, que lo va a hacer, porque es un equipo que también se va a apretar bien arriba, el Barça va a sufrir, y pensando que de repente al Barça le tiene que salir un día las cosas bien, porque tiene talento para que le salgan, veo un partido muy complicado para el Barça. No vuelvo a descartar que el Barça este partido no lo gane, quizá empate o victoria de Osasuna, pero de verdad que al Barça es que le veo muy mal, es que lo tenía Levin muy mal en Múnich, y vienen de un gran desgaste físico y con bajas importantes. Así que el Barça debe sufrir, triunfo de Osasuna o empate, eso es lo que veo. Betis-Real Sociedad, vuelve Fekir, gran partido este. Me gustó el triunfo de la Real 3-0 ante el PSV, pero es verdad que fue una Real que no jugó como suele jugar, una Real que está defendiendo muy bien este año, pero que se metió muy atrás ante el PSV, le dio totalmente la pelota al rival, pero le salió bien, estuvo muy bien Ollar Zabal. Este partido es precioso, un partido de un próstico muy complicado. Vuelve Fekir, un Betis que es el mejor Betis de la historia, desde que la Liga se jugaba tres puntos por partido. La Real viene de un gran desgaste y yo apuesto por el Betis en este partido. Ya sé que es difícil, pero apuesto por el Real-Betis en este partido ante la Real Sociedad, sabiendo que la Real tiene mucho nivel, no va a recuperar a Merino, no va a recuperar a David Silva y ojo a Adri, amigos de Mundo Maldini, que sí veo un triunfo del Real-Betis. Bueno, el derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid, el gran partido de la jornada, tendréis vídeo, por supuesto. Que el Madrid es favorito, yo creo que no cabe ninguna duda. Estoy convencido, para mí es favorito el Madrid, el Madrid está bien, le está saliendo todo. El Atlético va a tener que meter mucha intensidad al juego, cosa que es difícil que consiga ahora mismo. No me convenció, lo digo así, no me convenció en cuanto al juego del partido en Oporto, lo ganó el Atlético de Madrid, pero no hizo un partido brillante en cuanto a dominio, pasa que al final acertó en los momentos que tenía que acertar. Y defendió muy bien, sobre todo tuvo al mejor O'Black. El Atlético necesita defender mucho mejor de como está defendiendo y mantener el nivel de O'Black que mantuvo en el partido ante el Oporto. Es verdad que es un derbi, y en un partido en un derbi puede cambiar todo, pero veo muy bien a Kroos, veo muy bien a Modric, no va a estar Benzema casi con total seguridad, aunque todavía lo intentan recuperar, pero es difícil que esté Benzema. Pero aún así, en un partido seguramente muy cerrado, con muy pocos goles, quizá en 1-0, partido muy cerrado. Para mí, amigos de Mundo Maldini, el Madrid es favorito para este partido, que lo puede perder, por supuesto, el Atlético de Madrid tiene talento para hacerle daño, pero para mí es favorito el Real Madrid, y si tuviera que jugármela, me la jugaría un triunfo del Madrid, un triunfo corto probablemente, pero triunfo del Madrid en este Madrid-Atleti. Ya digo que tendréis vídeo, si el Madrid gana este partido, la liga la deja muy encarrilada, es un partido clave para el Atlético de Madrid y para otros equipos que pueden pelear arriba con el Madrid, eso está claro. Y vamos a terminar, perdón amigos de Mundo Maldini, con el Cádiz-Granada. Cádiz-Granada, se nota Múnich, se nota Múnich todavía en la garganta. Cádiz-Granada, bueno, me consta que en Cádiz están preocupadísimos con cómo va el equipo, de momento se mantiene Álvaro Cervera, pero está ya pendiente de un hilo, la verdad, después de la derrota en Elche, el equipo no funciona, el equipo no termina de defender como defendía en otros momentos, y tampoco tiene el ataque que debería tener para salir del pozo, el equipo está mal, pero reciba un Granada que yo creo que está sacando algunos resultados por encima de su nivel de juego, sinceramente lo digo. Yo creo que este partido del Cádiz al menos no debería perderlo y empezar un poco a levantar el ánimo. Yo creo sinceramente, amigos cadistas, amigos gaditanos, amigos del Cádiz, que este es un partido ideal para levantar un poco el vuelo del Cádiz. Triunfo del Cádiz, hablando un poco más con el corazón que con la cabeza, lo digo sinceramente que sabéis que yo quiero mucho al Cádiz, a todos mis amigos de allí, de Roche fundamentalmente, pero creo que triunfo del Cádiz ante un Granada que yo le sigo viendo con muchos problemas, a pesar de que está sacando algunos resultados mejores, recientemente alguno, le veo con muchos problemas, así que triunfo del Cádiz para este partido que cerrará esta jornada apasionante y ya nos quedarán muy poquitas jornadas para terminar este año 2021 y arrancar con fuerza, con mucha fuerza el 2022. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini, chao, chao, chao.